Una ordenanza del municipio del Cantón Morona impide que en la mayor parte de la ciudad de Macas los propietarios de terrenos puedan construir edificaciones superiores a tres pisos. El presidente del Colegio de Arquitectos de Morona, Santiago, espera que el Consejo Municipal, sin pérdida de tiempo, proceda a reformar este cuerpo legal. Efectivamente, acabo de revisar una entrevista que se le ha realizado al señor alcalde y como él se sorprende, yo también me sorprendo de las versiones que el señor alcalde da, ya que hemos venido de alguna manera sí trabajando con el municipio para buscar soluciones al problema. Esto no es reciente, esto ya es de mucho tiempo atrás. El señor alcalde, si bien es cierto, no desarrollaron ellos esta ordenanza, este instrumento para poder trabajar en la ciudad, pero ellos sí lo pueden de alguna manera reformar. ¿Cuál es la ordenanza? Que en la ciudad de Macas no nos permiten, tanto a los ciudadanos como, en este caso a nosotros los profesionales de la construcción, edificar edificios, sean estos en altura, superiores a dos o tres pisos en ciertas zonas de la ciudad. La única que está en la calle Suástica es un tramo de la ciudad que nos permiten elevar edificaciones hasta cinco pisos. Esto se lo realizó en una ordenanza en la administración anterior. Sin embargo, la administración actual, al tener un cuerpo legislativo, en este caso los señores concejales y su equipo técnico, el Departamento de Planificación con el arquitecto Calva, quien es también parte del Colegio de Arquitectos, tienen ellos la facultad y tienen ellos la potestad de realizar las reformas de las ordenanzas. Escuchaba yo en la entrevista que el señor alcalde había la predisposición, por tal razón se armó un equipo, tanto del Colegio de Arquitectos como del municipio, para trasladarnos a la ciudad de Cuenca y poder hablar con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, el SOT. Lamentablemente la información que le han sabido dar al señor alcalde está equivocada. El SOT tiene tres competencias, que es la de verificar que exista un instrumento de planificación, en este caso, llámese el PDOT, el Plan de Ordenamiento Territorial, o lo que es el PUCS, que son los planes de uso y gestión del suelo. ¿Verifican ellos que cada uno de los GATS dispongan de este instrumento de planificación? Esa es la una competencia. La otra competencia es verificar que ellos hayan subido estos instrumentos hacia la plataforma que se maneja a nivel nacional para poder monitorear y controlar la ejecución de estos planes. Y una tercera competencia básicamente es sancionar a quienes no están dando cumplimiento de estas ordenanzas y quienes no han subido estos instrumentos al sistema. En nuestro caso, Cantón Morona dispone de un plan de ordenamiento territorial y dispone de instrumentos de planificación, que es con los que hemos venido trabajando. No es que no tiene. El señor alcalde le escuchaba que decía que nosotros no tenemos, que en mayo recién lo vamos a tener. No, sí tenemos un instrumento que es con el que hemos estado trabajando. A este instrumento, la administración anterior le hizo una reforma la cual elimina un factor que nos permite a nosotros, como profesionales en el libre ejercicio, y les permite inclusive a la misma municipalidad, a sus técnicos, llevar un trabajo armónico. Es decir, anteriormente, ¿por qué en la ciudad se podía construir? Es porque había una correlación y una corresponsabilidad entre técnicos del gobierno municipal con los diferentes técnicos que están en libre ejercicio, mediante que la presentación de planes parciales o en su defecto estudios de tramo, justificativos técnicos que permitan demostrar que en ciertas áreas de la ciudad, donde ya existe instalada una infraestructura que es, por cierto, costosísima para la ciudad y que no podamos construir ahora edificios de más de dos pisos. O sea, no tiene coherencia. Entonces, por esa razón, ¿qué se hacía? Se presentaban estos planes parciales, estos estudios parciales, a los técnicos, ¿para qué? Mediante un análisis técnico, justamente, se pueda justificar la intervención de esas zonas. Pero, mientras tanto, ahora, la administración, si bien todos estamos empujando para que le vaya muy bien que eso, en fin, viene a ser el beneficio para toda la ciudadanía, hacia la administración y cualquiera que esté, obviamente, le vaya de mejor manera, el beneficio es común. Entonces, por ahí es un poco, mi estimado Miguelito, me parece que la información que le han dado al señor alcalde está equivocada. El municipio sí cuenta con un plan de ordenamiento territorial, sí cuenta con los instrumentos de planificación y ellos tienen la facultad y la potestad, al tener un cuerpo colegiado, llámense los concejales, de poder reformar estas ordenanzas, que no les costaba, ya son más de tres o cuatro meses, si no recuerdo, ya hubiera, en este caso, el arquitecto Calva, él ya hubiera trabajado en esa reforma, ¿no? Y no se hubiera enfrascado, más bien, en dilatar. Si bien nosotros sabemos que tiene múltiples ocupaciones y nos solidarizamos y espero igualmente al arquitecto Calva que le vaya muy bien, pero no podemos nosotros estar sentados hasta mayo 24, que es donde ellos van a presentar el nuevo PUCS, y nosotros estar sentados hasta mayo. O sea, no es justo. Nosotros necesitamos trabajar. Mi estimado Miguelito, han existido varios colegas, yo como presidente del Colegio de Arquitectos, en defensa de todos ellos, varios colegas que se han quedado sin sus fuentes de trabajo, ¿por qué? Se han ido mucho dinero, ahí vienen personas que quieren invertir. Hay el caso de un colega que no tiene el nombre, obviamente, pero se le fueron 21 soluciones habitacionales, un millón y medio de dólares que se iba a invertir aquí en la ciudad de Macas, ¿no? Para 21 soluciones habitacionales. La Dirección de Aviación Civil le da el permiso, la DAC, que es el cono de aproximación, le da el permiso para que pueda construir. El colega se acerca al municipio y le niega. No, ¿por qué? Porque la ordenanza ahí dice dos pisos. Hacen un estudio de tramo y toda la ciudad, todo el entorno en ese sector tiene tres pisos, pero es que la ordenanza dice dos pisos, pero para eso están los técnicos, justamente para poder analizar estas particularidades y poder viabilizar los proyectos. Salvo en la calle Swasti, no se puede en la mayor parte de la ciudad de Macas construir edificaciones superiores a los tres pisos por esta prohibición de la ordenanza, explicó. La reforma la tiene que realizar al punto específico que dice alturas de edificación, ¿no? Las alturas de edificación, la ciudad está zonificada, existen siete zonas en las cuales la ordenanza impide que se pueda construir más allá de dos o tres pisos. El único caso especial es en la avenida, perdón, en la calle Swasti, obviamente relacionado al frente, los frentistas, porque ya existen de alguna manera construcciones de mayor altura, entonces mantienen esa tendencia de altura. Entonces, básicamente, si usted va al barrio norte, va por el estadio Tito Navarrete o va por el nuevo terminal terrestre, las alturas de edificación ahí no son más de dos pisos. Entonces, la reforma tiene que ser íntegra a lo que se llama altura de edificación. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. Un saludo. ¡Gol! No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina